Desde la ciudad atlántica, Mix La huevomanía Que bonita música vean Es fiesta mismo o falla Aquí venimos con cariño Tres chagras mundiales hacerles bailar Porque la competencia es buena Pero yo soy más carotter Que bonito Jesús María Santísima Santillán Otra vez La música Y el sabor Lucho Si trajeron a nosotros chagras La huevomanía del sabor Están como todos esperamos Se hacía amanecer La música Con bastante sabor Nuevomanía Estéreo La música Un misterio Un misterio Un misterio Un misterio Un misterio Un misterio Bajarán de los caballos de agua Ahí está el parqueadero De aquí Y aquí no sé que no mandos a manos afuera Con chastán Con fardas Tán Sombrero Tán Y también Y aquí no se hacía amanecer Desde la ciudad atlántica Mix La huevomanía Asentando los datos de agua